Entonces, la lluvia también fue un factor para ambos partidos, el balón estaba rapidísimo en la cancha, la humedad dentro igual se sentía, pero aún así no pudimos conllevar, íbamos 2-0, después se nos vinieron y al final un penal que a lo mejor no esperábamos, pero gracias a Dios habíamos firmado el resultado. ¿Qué se siente con este marco de público, este apoyo incondicional de la gente? No, se agradece, en serio, se agradece las redes sociales, todas las personas que nos han apoyado desde el inicio, empezando por ti y varias otras personas que han estado en este trabajo, se agradece a toda la gente que vino a apoyarnos, a pesar de que la lluvia se quedaron y ojalá siguen apoyándonos por ahora, que se tiene un desafío súper grande que es nacional, que ya son palabras mayores y esperamos representar a la Comuna de San Carlos y bien arriba a lo que nos esperamos. Bendiciones y yo soy la policía y la premisión, ¿ah? Sí, gracias.